Gracias, señor presidente. Hablemos de cosas importantes de la gente, ¿no? El signo del entorno de la llamada donde se practican los ensayos están preocupados porque ven avalsazados sus derechos. Me han mandado cartas diciendo que hay que hacer algo sobre esto, creo que es importante en que la Junta Departamental trate el tema de instrumentar la forma del ensayo de las comparsas. Si bien es importante el movimiento cultural que ejercen, también hay derechos que se vulneran, como los ruidos, la ocupación de las calles, la suciedad de las veredas. Si bien la Intendencia ha tomado alguna medida, es bueno que la Junta Departamental asuma esa responsabilidad también que le corresponde de contralor y de organizar los eventos. Eso es importante. Después, en segundo término, queremos hablar de los PIP, los famosos canastas de materiales que la Intendencia da a la gente que necesita, lógicamente, pero hay un problema. Ha pasado y tengo un par de reclamos de personas que le han endurecido la porla y han roto los bloques y todo porque no tiene quien le haga la casa o la pieza que van a hacer. Los PIP se organizan en tres partes. Primero, la base, después las paredes, el techo, conjuntamente la abertura. Pasó en un caso de una señora, que está acá, que viene el día de los domingos ahí, en que se la veinticinco bolsa de polas en donde le hicieron porque no la pudo hacer, no tenían que hacerla. Consulté al director, José P. Rodríguez, y dice que la Intendencia no puede proporcionar un albañil por la famosa ley de responsabilidad empresarial. Sería bueno consultar al ZUNCA, hacer un convenio con el ZUNCA, que tiene brigadas de apoyo, para que, en algunos casos donde no haya gente que pueda hacerlo, también tratar de culminar, porque si no, estamos tirando el material que se le proporciona. Y la gente no puede seguir y la señora no tiene donde vivir. Eso para que pase para la Comisión de Obras primero y la otra para la Comisión de Legislación anteriormente. El primero la Comisión de Legislación y el segundo la Comisión de Obras. Y también creemos, hoy tuvimos una señora que nos llamaron Jordano Iegaña, una señora por las redes sociales, convocaba que si fuera alguna persona a ayudarla o algo, porque tenía, yo fui hasta la casa, se le llovía el techo, estaba hundido, tenía dos hijos, la cama toda mojada, y necesitaba tres chapas. Fuimos a ver, bueno, vamos a hablar de alguna manera que se pueda solucionar no es imposible hacerlo hoy, pero hablar con el director de Bienestar Social si la Intendencia podrá proporcionarle algún medio. ¿Tres? No sé qué tres, tres chapas. Bueno, sé que la señora ahora se fue a la casa de la hermana, la muchacha, porque toda esta tormenta que hay hoy y mañana tenía peligro, también los cables estaban sueltos. También en Negaña y Jordano, otras calles, ya que pasamos por ahí, están desechas, de Negaña y Jordano que va hacia el, bueno, que le pasen una máquina. Carpintero, Pena, desde Pene hacia Monte y hacia arriba, también estuvo trabajando UTE, haciendo carpelos, es intransitable. Si bien, vamos a hablar con el subdirector Morena para que cuanto mejore el tiempo, tratar de basar una máquina ahí para el bienestar de los vecinos. Pión Rural también, el Monte y Pene y Pión Rural. Bueno, para la Comisión de Obra, el último planteamiento. Muchas gracias, Presidente.